Tres personas fueron detenidas por la policía de Granada durante un operativo antinarcótico en el sector del Caimito, justo en el momento en que empacaban marihuana. Más detalles con Marjorie Jarkin. Infraganti fueron encontrados Freddy Barbosa a busto de 33 años, Carmen García de 26, Bosco Manzanares y Elizabeth Barbosa por agentes antinarcóticos en el expendio conocido como Los Chintanos. Al momento del allanamiento los involucrados estaban empacando el estupefaciente, también se les ocupó varias bombas y un mortero. El operativo se llevó a cabo en la calle El Caimito, esto es parte de los diversos planes que ejecuta la Policía Nacional de Granada con el fin de erradicar poco a poco los expendios de droga que tanto daño hacen a la juventud nicaragüense.